Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. En tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, En tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Cansado del camino, sediento de ti, Un desierto he cruzado, Sin fuerzas he cruzado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, Y a veces sufrí, Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, 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 En el río de tu espíritu, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Sumérgeme, Sumérgeme, En el río de tu espíritu, En el río de tu espíritu, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Sumérgeme, En el río de tu espíritu, En el río de tu espíritu, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Sumérgeme, En tu presencia, Señor, Sumérgeme, En el río de tu espíritu, Sumérgeme, Lo necesitamos Señor, Sumérgeme, Amén. 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 Tancia la gloria. Tancia la gloria. Tancia la gloria. Tancia la gloria. Por siempre. Amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios Insondables sus juicios y sus caminos son ¡Alse a la gloria! ¡Alse a la gloria! ¡Alse a la gloria! ¡Por siempre amé! ¡Alse a la gloria! ¡Alse a la gloria! ¡Por siempre amé! ¡Alse a la gloria! 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 Hacia la gloria, gloria, gloria Porque siéndote un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros Gracias por tu misericordia Señor, anhelo conocerte Si Señor Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado Un gemel Como fuente Espíritu Santo 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 Llama de fuego, ven y purifícame Levanta tus manos y dilo conmigo Como paloma con tu gracia hoy desciende Como así te he derramado un gemel Como fuente de agua viva saciando mi sed Llama de fuego, ven y purifícame Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti Llama de fuego, ven y purifícame Llama de fuego, ven y purifícame Sí, Señor Gracias, Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu, vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu, vuelvo a soñar Es que en tu presencia para calmar mi ansiedad Es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Es que en tu presencia para calmar mi ansiedad Es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan fuerzas, te tengo a ti Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu, vuelvo a soñar Y es que en tu presencia para calmar mi ansiedad Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor Yo encuentro la palabra que sana el corazón Que eres mi refugio y calor Eres mi refugio y calor Eres mi refugio y calor Dime el culo Entrégale tu vida a Cristo Invítale a tu morada Comparte hoy con Él Tu pena y tu dolor Él sabe cuál es tu problema Y todo lo que has llorado Él quiere terminar Con todo tu dolor Oh Cristo Está la puerta y llama Abre tu corazón Invítale a entrar No pierdas la ocasión Oh Cristo Quiere cambiar todo tu ser Tu vida llenarás Él llenarás Oh Cristo Entrégale tu vida a Cristo Invítale a tu morada Comparte hoy con Él Tu pena y tu dolor Él sabe cuál es tu dolor Él sabe cuál es tu problema Y todo lo que has llorado Él quiere terminar Él quiere terminar Corazón 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 Invítale a entrar Corazón 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 Jesús Te ama Si Cristo te ama, si Él te ama. Si Cristo te ama. Si Cristo te ama, si Él 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 te ama. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Que brote de lo más profundo de tu corazón. Señor, porque hemos venido. Y darte gloria. Y darte gloria. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Dios milagro. Dios milagro. Dios milagro. Dios milagro. Dios milagro, tu gloria. Dios milagro. Dios milagro. Dios milagro. Jesús milagro. Pues para ti Jesús, venimos a adorarte, y darte gloria, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, eres incomparable, oh aleluya, oh bendita unción de Dios. Bendita unción de Dios, derrama de tu poder Señor. Bendita unción de Dios, derrama de tu poder Señor. Yo me acerqué al maestro con deseos de aprender y le dije padre bueno para ser como tú, que es lo que debo hacer. Me acerco a su regazo y me miro con compasión, te enseñaré hija mía, a que seas como yo. Lo primero que debes aprender es amar. Cuando se ama, te despojas de lo tuyo y lo das a los demás. ¿De qué sirve que vayas a mi templo, mi espíritu te toca y te pongas a llorar? ¿De qué sirve que ayudes a los pobres, conozcas mis secretos y no puedas amar? ¿De qué sirve que anuncies por las calles, mis obras y mis planes y lo que puedo hacer? Aunque dieras tu cuerpo por mi causa, para ser torturado, de nada servirá. El amor es transparente, el amor no está tan ansioso, el amor no espera todo. El amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso, el amor no tiene envidia, el amor lo aguanta a todos, el amor no es egoísta. Él lo perdona todo. El amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso. El amor no es orgulloso, el amor no tiene envidia, el amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso, el amor no es orgulloso. El amor es sacrificio, el amor lo sufre todo, se pregunta dónde está el amor, yo Jesús soy el amor. El amor no tiene envidia, el amor no aguanta todo El amor no es egoísta, el lobo perdona todo Hay una ansión fluyendo aquí, es el Espíritu de Dios Es el poder de su presencia que me hace sonreír Hay una ansión fluyendo aquí, es el Espíritu de Dios Es el poder de su presencia que me hace sonreír Es su presencia la que me sostiene La que me conmueve, la que a mí me envuelve Es su presencia la que me sostiene La que me conmueve, la que a mí me envuelve Es su presencia que me hace sonreír Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma 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 Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Sí, lléname con tu presencia, con tu poder, de tu amor Tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Y ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás, desciendo en mi alabanza, desciendo en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí, llenando hoy mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás, desciendo en mi alabanza. Desciendo en mi alabanza, yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Llévame, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Llévame, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición ¡Gracias por ver el video! Ciéname Señor, tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición Ciéname Señor, tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición ¡Gracias! 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 Señor Aquí estamos Dispuestos ante Ti Para adorarte Señor Hoy te entregamos Nuestro corazón Como una ofrenda de amor Señor De modos venimos A ministrarte A adorarte Señor Reconocemos Que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos Díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y tan hermoso Jesús 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 Precioso Jesús Dios Quiero decirte Que mi vida te pertenece Porque tu Señor Tu vida diste por mí Y en este canto Y en este canto Yo te entrego Mi amor Para exaltarte No hay nadie como tú Y que todo el mundo sepa No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amado mío, mi corazón te canta a ti Por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús Mi vida es tuya, te perteneces, Señor En tu y todo lo que has hecho para que te glorifiques, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bien, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bien, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tan hermoso 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 ¡Gracias! 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 Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, mi Redentor Amado Señor, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Te adoraré cada día de mi vida Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrar en tu presencia y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrar en tu presencia y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrar en tu presencia y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de adoración 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 Y proclamarte Señor Señor Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra Tú eres Dios Seas exaltado sobre nuestra tierra Señor Jesucristo Tú eres Dios y Rey de Reyes Música Si me ven cantando, si me ven llorando Es porque estoy sintiendo su presencia en mí Si me ven orando, es que llenando estoy mi corazón De su amor, de su amor Si me ven cantando, si me ven llorando Es porque estoy sintiendo su presencia en mí Si me ven orando, es que llenando estoy mi corazón De su amor, de su amor ¿Cómo puede ser que sienta en mí las caricias de tu santo Espíritu, Señor? Siendo yo un pecado, un pecado Límpiame cada día más Con esa sangre carmesí Porque perfecto y santo eres tú Mi Señor Mi Señor Mi Salvador Mi Señor Si me ven cantando, es que llenando estoy mi corazón Si me ven cantando, si me ven cantando, es porque estoy sintiendo su presencia en mí Si me ven cantando, si me ven cantando, si me ven cantando, es que llenando estoy mi corazón Si me ven cantando, si me ven cantando, si me ven cantando, es que llenando estoy mi corazón De su amor, de su amor ¿Cómo puede ser que sienta en mí las caricias de tu santo Espíritu, Señor? Siendo yo un pecado, un pecado Siendo yo un pecado, un pecado Límpiame cada día más Con esa sangre carmesí Por el que perfecto y santo eres tú Mi Señor Mi Salvador Mi Señor Mi Salvador 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 Mi Amor Estás aquí, mamá. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver. Puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tú no estás aquí, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedes estar aquí, puedes estar aquí, puedes estar aquí.